¿Recuerdas el primer día que cometes el error? Sí, sí, lo cometí, sí, claro que sí, lo tengo bien grabado, fue después de la pelea de Macho Camacho, ahí cometí la estupidez de probar la cocaína por primera vez, y ahí fue mi infierno. Ahí ya no pude dar la vuelta para atrás. Siempre soñé, como tío, con ser campeón del mundo, con tener casas, con tener terrenos, con tener yates, y todo lo tuve. Gané muchísimo dinero, millones y millones de dólares, más de 100 millones de dólares. Un Lamborghini, en ese entonces, 350 mil, 400 mil dólares, 500 mil dólares que me costaba, el comprarme un yate en un millón de dólares, claro, me gusta el yate, me lo quiero comprar, pum. Eso, el comprar un avión privado. Eso. Sí. ¿Cuánto vale? ¿3 millones de dólares? Era algo insólito, algo increíble que me estaba pasando, entonces me sentía solo, vacío. ¿Y qué fue lo que busqué? Lo más tonto y estúpido que fue eso, la droga, ¿me entiendes? Estaba escondido en un cuarto, mi casa, contigo, era una mansión, y siempre metido en un cuarto drogándome día tras noche, noche tras noche, día tras día. Pasaban meses, pasaron años. Y empieza la relación Julio con el narcotráfico, Julio con los problemas. Conozco a todos los narcotraficantes, a todos, por igual. Desde el más bajito hasta el más, hasta el más grande. Querían conocerme, querían tomarse la foto conmigo, pero hasta ahí nada más. Gracias a Dios nunca estuve involucrado en un, en narcotráfico. ¿Tus hijos cómo te veían, Julio? ¿Cómo, cómo, cómo veían a papá y luego cómo, cómo lo vieron cuando empezó este, este deterioro, ese deterioro personal? Bueno, sufrieron mucho, la verdad, o sea, sufrieron mucho, ¿por qué? Porque, porque, lógicamente yo trataba mal a su mamá, ¿me entiendes? O sea, no me daba cuenta, la verdad, o sea, siempre estaba drogado, mal, le insultaba. Insultaba a mis hijos. Cuando uno está metido en alcohol, en la droga, uno se enamora de la droga y de la alcohol. Y tus seres queridos, eso es lo que más rechazas. Es increíble. ¿En qué momento acudías a la droga? ¿Y luego qué pasaba, o sea? Tratar de quitarme la vida con una pistola. Le jalé dos veces, y a la tercera le jalé, le jalé, y mi cuñado metió el dedo y la bala salió para... ¿Te salvó la vida? Sí. ¿Y en ese momento viste algo que no habías logrado ver, Julio? Sí, vi, vi a Dios arriba, al cielo, la verdad, te lo juro por Dios. Julio, mi hijo, y Miriam, mi señora, fueron los que tuvieron el valor de llevarme a una clínica, porque vieron que me estaba muriendo. Ya había amuntado sangre yo. Mentaba la madre, decía, ya me quiero ir, estoy cansado, digan a su madre, estoy enfadado. Y ahí, ahí ya, gracias a Dios, pude recuperarme. Y hasta la fecha ya llevo seis años limpio. Si te hubieran dado a escoger el lugar de boxeador, hubiera sido qué? Gracias a la febolista. ¿Al Canelo sí es como lo pintan o no? Sí, es buen peleador. Pero sí es la gran figura del boxeo o no. Mexicano ahorita sí. ¿Qué no te gusta del boxeo actualmente, Julio? No pelean los mejores con los mejores, no pelean el retador oficial con el campeón del mundo. Ahora es pura mercadotecnia, puro dinero nada más. Ganan mucho dinero, pero no ganan el reconocimiento de la gente, ni el prestigio de la gente. ¿Tanto dinero que mueve el boxeo, las apuestas, ha perdido credibilidad el boxeo? Totalmente. Totalmente porque ya los organismos no mandan, el que manda es el promotor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!